La miembro del Comité Central del Partido, Maridez Fernández López, acompañada de Alexandra Corona Quintero, presidente de la Comisión para Atender a los Pobladores y Comunidades de la Montaña, recorrieron varios sitios de Lomerío. Iniciaron por la Comunidad El Naranjo. Allí revisaron las áreas que puedan servir para sembrar semillas de papa importada y otras de origen nacional. Media hectárea de forma compacta y con el fertilizante para su desarrollo fue el acuerdo con los especialistas del mayor productor del tubérculo en la provincia, los que además revisaron el Valle La Vega. De forma general quedarán plantadas dos hectáreas y media que servirán en correspondencia con el rendimiento para distribuir cerca de cinco libras per cápita por consumidor en el Guamuaya. Se deben lograr alrededor de cinco hectáreas aquí en la montaña para sembrar y así se adoptó. Hasta esa montaña cogemos semillas para sembrar en la primavera, para también tener el encadenamiento de las variedades el año entero. Por el clima que hay aquí en la montaña y fresco se puede sembrar y ya lo han demostrado, es nada más un poquito más de asesoría técnica. Estamos en condiciones de la empresa venir a brindárselo aquí para que cojan mejores rendimientos. La comunidad Charco Azul Plan Semilla fue otro de los sitios visitados. La remodelación de la casa del enfermero, quien presenta una situación constructiva desfavorable, fue chequeada. Allí acordaron concluir la reparación en los días restantes del mes en curso. El criterio de los jóvenes que participan en la recogida de café también estuvo dentro de la agenda de trabajo. La primera secretaria del partido en la provincia se interesó por la alimentación de ellos, su opinión en cuanto al estado constructivo de los albergues y la forma de pago en correspondencia con la cantidad de café que recojan de forma individual. En las conclusiones del control mensual a las comunidades y poblados de la montaña, el presidente de la comisión y gobernador en Cienfuegos criticó fuertemente las acciones que ejecutan desde la Asamblea Municipal de Cumanayagua para atender a sitios del Lomerío. Indicó cumplir estrictamente lo allí acordado en temas como la reparación del vial de la comunidad Arimao, cubierta en centros educacionales, el transporte hacia Ayaguanabo arriba y otros poblados y revisó la cobertura médica y la atención a los calenos que laboran en comunidades montañosas. De igual manera, insistió en la preocupación de cada cual por el desarrollo correcto de su frente y dejó precisiones relacionadas con la alimentación y la distribución de pan y leche en la serranía. Guillermo Martínez López, Notisur.